Carlos Mario Maya es el creador de la firma Ingeniumática y nos va a compartir esa linda historia de emprendimiento en este proyecto editorial, en esta colección. Carlos Mario bienvenido y empecemos por contar el origen de la compañía, nos vamos a remontar a Pácora y a qué año y qué pasó en esa época. Pues a ver, realmente yo salí de Pácora de 18 años, resulta que los muchachos ya cuando se gradúan del colegio vamos a estudiar a cualquier parte, pues unos van hacia Caldas, hacia Manizales y otros hacia Medellín, hacia Antioquia. En ese caso yo me fui para Manizales a estudiar diseño industrial. Me llamaron de una empresa alemana que veían que tenía muy buen manejo de sistemas de software en diseño y todo eso, entonces entré a una empresa alemana a diseñar, a asesorar a las empresas pero también a diseñar. Y ya al hacer todos estos diseños y todo esto, ya un día dije, ya me quiero retirar y formar mi propia empresa y fue cuando me retiré con un ingeniero mecánico que trabajaba en esa empresa y formamos Ingeniumática. Pero la empresa se crea es por una necesidad del cliente. Empresas, Barta, que ya hoy no existe en Manizales, ya la terminó de baterías, me dijo el ingeniero Héctor Chuli, un japonés peruano que era el ingeniero de proyectos de Barta, me dice, Carlos Mario, no existe empresa en Colombia que diseñe los sistemas de aire comprimido. Tenemos quien instale unas tuberías, pero son unos tuberos, pero no con cálculos, con realmente el diseño que se necesite. Entonces hace 17 años le apostamos a esto y empezamos a hacer esos diseños. Hablamos sobre cómo la innovación se convierte en un fundamento de esa compañía que es transversal, que se respira cuando uno llega por todos los espacios. Sí, Ingeniumática después de diseñar las tuberías empezamos a implementar nuevas cosas, nuevos sistemas, digamos, dentro de la tubería. Entonces se hacía un codo de tal forma, hagámoslo de esta otra forma. Había que diseñar una máquina para sacar unas platinas que lleva la tubería internamente para que las hiciera. Entonces empieza un corre-corre a suplir una cantidad de necesidades que teníamos. Pero fuera de eso empieza a darse la gente cuenta de que diseñamos para cubrir sus necesidades, que es como el lema de Ingeniumática en cuanto a automatización, es que estamos tratando de arreglar o de mejorar los procesos en las empresas o las necesidades con la automatización industrial. Entonces había una necesidad muy fuerte de hacer una máquina, eso ocurrió hace más o menos 10 años, de hacer una máquina para Estados Unidos que hiciera empanadas. Entonces me llama un señor y me dice que necesita, yo nunca conocí al señor, me dice que necesitaba una máquina que hiciera empanadas. Yo le dije, no, eso está muy complicado de hacer, pues eso sí, empanadas, no, no, muy complicado. Y me dijo, no, pues piense. A los tres meses volvió y me llamó y le dije, ya empecé a trabajarle, hombre, a su diseño. Y a los seis meses le entregué la máquina haciendo empanadas, se la despaché a Estados Unidos y no me la acabo de pagar. Pero bueno, me hizo un anticipo y nunca la acabo de pagar. Pero de ahí se volcó a que me abrió una gran necesidad que había porque se come mucha empanada en Colombia y en el mundo y en este momento llevamos más de 80 máquinas entregadas y nos comemos, pues dicen las revistas, que más de 12 millones de empanadas al día en Colombia. Entonces se volvió bien importante, luego pasamos a arepas, luego a sistemas de ensamble, ensambles en algunas empresas, en automatización industrial. Entonces todo el tiempo, ayer llegó un señor de Estados Unidos y nos dijo que necesitaba que le desarrolláramos siete máquinas diferentes para una fábrica alimenticia que él tiene allá en Estados Unidos. Y bueno, ya empezamos con el diseño de esas siete máquinas. Entonces es un día a día de puro diseño. Somos cuatro diseñadores, uno gráfico y tres industriales, ingeniero mecánico también. Hay dos ingenieros de instrumentación y control que entre todos ellos formamos un equipo y sacamos el producto adelante. Esto es una cantidad de gente que tiene que intervenir en el diseño electrónico, mecánico, eléctrico y de diseño en sí para poder sacar un prototipo y luego ya multiplicarlo.